Dos caminos muy diferentes Dos caminos en contravía Dos caminos avanzando Uno hacia la vida y otro hacia la muerte Vidas improvisadas Entre la multitud van sin Jesús Vidas improvisadas Corriendo de un lado para otro Vidas improvisadas Con una fenda en sus ojos Somos los actores Esperando la escena Que nos sane el corazón Sane el corazón Cuando se cierra el telón Y termina la función Déjame ver tu alegría Hasta que ríe el corazón Cuando se cierra el telón Y termina la función Que los actores se quiten la máscara Y tu alivies el dolor Mi corazón dijo que El tren de la ilusión Ya se marchó Y mi corazón me contó Que en uno de los vagones Se marcharon Todas mis ilusiones Mi corazón se fue en busca de ti En el tren de la ilusión Voy a buscarte a ti Tú que eres mi sol Ven y alumbra mi pobre corazón Voy a buscarte a ti No tengo a dónde ir Mi día, mi noche Mi norte, mi sur Mi día, mi noche Mi norte, mi sur Diego Bastidas Walter Ordóñez ¡Fa! Vives un mundo de realidades Que has creado en tu mente Vives tu vida como un juego Que te domina completamente Es que no has conocido a alguien Que sea diferente como Jesús Y es de que quiero hablarte Y vengo a presentarte Más que religión Más que tradición Más que un sermón Que no cambia el corazón Es el Salvador Que de su vida Muriendo en la cruz Te devolvió la vida Más que la razón Es su amor Gitarra Guzmán ¡Ébe con ver! ¡Ébe con ver! Gracias por ver el video.